Ekdikbere. El sagrado Odu, Ekdikbere, habla de problemas presentes o inminentes y de ofrecer el sacrificio necesario para vencerlos. En este Odu nació la caja de los tambores Baatá, que en ese tiempo se hacían de tronco de palma y se forraban con piel humana y no tenían sonido audible, sino un sonido sordo. Aquí hablan Changó, Asojano y las siete potencias africanas. Es un Aguó, todo lo escribe para después estudiarlo. Aquí Changó fue quien acuñó el dinero. Por este signo se tiene virtudes hasta dentro del vientre de la madre. Dice Ifá, que su cabeza es grande hasta para gobernar, que usted, será una persona adinerada donde quiera que vaya, pues su ángel de la guarda es rico, y la gente a usted le envidiará. Es una persona envidiada hasta por su propia familia, porque Ekdikbere, es el hijo del dinero y de la suerte. Marca el cuidarse de tener sociedad con otra persona, eso no le conviene, sepárese, pues los santos le darán el triunfo. Ríndale una ceremonia a Changó, él le traerá mucha suerte. La persona es inteligente y osada. Le gustan las escrituras y la música. Osokbos. Persona que se asusta porque puede que vea muertos. Este Odu habla de la posibilidad de una enfermedad seria si una amenaza es ignorada. Este Odu prohíbe mojarse con agua de lluvia y debe cuidarse la vista y la piel. Por este Ifá no se matan ratones y se deberá comer bajo de sal. Hay que tener cuidado que por brujerías quieran separar el matrimonio. No puede ser el tercero en usar una misma cosa. No puede tener mujer que haya tenido dos maridos anteriores. Con la pareja que usted termine no vuelva. Ifá de engaños matrimoniales, de divorcio y de bochornos. Cuidado con los favores que hace. Habla de obstrucción intestinal. En este signo habla de pérdida de memoria y por ahí se le puede escapar la suerte. Por este Odu hay que cuidar muy bien su Ifá, pues pueden tener pérdida de los Iquines o se le pueden poner ofo. Nace, el vómito en los humanos. El añejamiento de las bebidas. Ekvivi, el veneno que entra por las heridas, por eso en este Odu, hay que cuidarse de la piel y enfermedades que puedan ser contraídas por heridas. La transmisión del sonido. El nacimiento en su ron. Nace tan bien, que el itá de Yehúa se debe hacer por Ifá. Aquí aunque el babalago tenga hecho changó, también puede recibir Yehúa. La pérdida de la memoria, las entidades malévolas. Las tenazas del cangrejo. Aquí se conoció la viruela en el mundo. Y tú, ¿qué signo eres? Si te gustó este video por favor síguenos, coméntanos qué signo te gustaría escuchar, regálanos un like y comparte este interesante contenido sobre Ifá y Orizas.